Hola amigos de Tobomotor, nos encontramos en Trujillo en el concesionario de Autonor porque se ha realizado el reconocimiento de los ganadores del concurso de habilidades técnicas organizado por Toyota. Si quieres saber más detalles, quédate aquí en Tobomotor. Amigos de Tobomotor, nos encontramos con José Carranza, director ejecutivo de Autonor. Felicitaciones por el reconocimiento que le hacen a sus trabajadores en Autonor por este concurso organizado por Toyota. Muchas gracias, muchas gracias y nosotros muy contentos de estar hoy día reconociendo a todos nuestros trabajadores. Ellos son una muestra del conjunto que tenemos acá elaborando en Autonor. Han demostrado plenamente sus habilidades técnicas, sus habilidades de planchado y pintura y en logística. La señora Janet Vicente, ella trabaja con nosotros en el área de planchado y pintura y esta vez hemos tenido el gusto y el agrado de verla concursar y ganar el primer puesto en este concurso a nivel nacional. Creemos que es una gran muestra de las habilidades y el conocimiento de las capacidades de todos los trabajadores de Autonor. Tuve una bonita experiencia, lo viví junto a dos compañeros más en el concurso, en el cual yo quedé en el primer lugar a nivel nacional. Me siento muy orgullosa, muy orgullosa de pertenecer a Autonor, Trujillo, por permitirme llegar a este lugar por su apoyo infinito de tanto de los trabajadores, de GDH y todos los jefes que me han apoyado. Amigos de Todo Motor, nos encontramos con Janet Vicente. Felicitaciones Janet, es la primera mujer que ha ganado el concurso a nivel nacional de habilidades técnicas, representando a Autonor en este concurso organizado por Toyota. Me siento muy feliz de haber ganado el primer premio a nivel nacional de habilidades técnicas de planchado y pintura. Yo represento a Autonor Trujillo, me siento orgullosa de llevar este premio conmigo. Yo agradezco a la empresa, a la jefatura por haberme apoyado y sobre todo a mis compañeros de trabajo. Este premio no solamente es mío, también es de ellos y de toda la empresa que representa. El concurso consiste en pintura, en planchado y pintura, cómo preparar un carro, en los procesos, en los procesos que damos diariamente en nuestro centro de trabajo. Decirle a todas las mujeres que se sientan orgullosas de trabajar en lo que puedan. Muchas gracias, de verdad muchas gracias a Autonor Trujillo. Amigos de Todo Motor, nos encontramos con los otros ganadores representantes del concesionario Autonor Trujillo. ¿Cuál es tu nombre y en qué categoría participaste? Mi nombre es Edio Olivo, participé en la categoría de habilidades comerciales y agradecerle a mi familia y a todos los compañeros de Chimbote. Mi nombre es Pedro Rodríguez, participé en la actividad de logística comercial y agradecerle al equipo de repuestos de Todo Autonor. Jorge Martínez, participé en Master Drive Gino y quiero agradecer primero a Dios y a las personas que han estado detrás de mí entrenándome. Mi nombre es Max Martínez, he participado en el concurso de habilidades técnicas. Quiero agradecer a mi familia, a todos los compañeros y a la empresa que nos ha dado este apoyo. ¡Felicitaciones Autonor!